La sesión de hoy será recordada como aquella en la que Grecia, cuatro años después y después de dos rescates, consiguió volver al mercado de deuda. Ha colocado bonos a cinco años con un interés inferior al 5% y para muchos este es el punto y final a la crisis de la deuda soberana en la zona euro. Sin embargo, desde M&G Investment, Mike Rydell, de su equipo de renta fija, advierte que el Banco Central Europeo ha creado un riesgo moral colosal de exceso de liquidez que está impidiendo a los inversores ver los riesgos. En su opinión, la liquidez no es el sustituto de la solvencia y Grecia ahora mismo no es solvente. Además, Joshua Mahoney, de Alpari UK, cree que este es un buen momento para los mercados, que Grecia es un ejemplo de que se está recuperando la confianza, aunque advierte que Grecia seguirá siendo el indicador de la crisis y todavía no ha salido de ella. Hoy también se han conocido datos de inflación en la zona euro y dice Isaac Sidiki, de ETX Capital, que estos datos han mostrado que todavía es normal que haya riesgo de deflación, o al menos que los inversores estén preocupados por esta amenaza.